Me metí en el corte de incorrectas para chusmear lo que tiene Silvi en el escritorio. A ver, este canajito está siempre en el medio de la mesa. Tenemos que dejar los celulares porque Moria quiere que nos miremos a los ojos. Así que, va acá, ¿ves? Va en el medio y ponemos todos los celulares. Ahora lo tengo porque estamos en el corte. Bien, o sea que en el corte pueden agarrar los celulares. En el corte sí, pues sacamos fotos de los looks y subimos después. Esto es lo que yo siempre tengo acá. Mirá, ok, tengo un brillito, un espejito que me regalaron. Ay, no, no, lo que es, lo que es este, por favor. Tiene un árbol, ¿ves? con piedras y arriba. No, Silvi es hermoso. Muy lindo es. ¿Y tiene dos aumentos? Tiene el que es normal y después el otro que tiene un poquito de aumento. Espectacular. Y la ruta es buenísimo. Tenemos esto siempre y la rutina. Y este cuaderno que miren lo que es, que me lo regaló un amigo, Lucas Lanzelotti, para que cumple. Y acá tengo mis anotaciones con las preguntas que vienen los... Yo empiezo de atrás. Y está Sofí, mirá Sofí atrás, entiendo, 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 entiendo todos los machetes de luna. Sí, así que acá tengo mis machetes. Para escribir de la última hoja, de la última hoja del cuaderno, hacia adelante. Sí, sí, tengo dos problemas. Siempre con un... ¿Este es uno de los... ¿No te ha dado algo significado eso? No, no. ¿Lo buscamos? Y podemos burlarlo, ¿no? A ver qué significa escribir. Yo ya estoy con polera porque sí, estoy media gripada. Así que le voy a pedir a Ariel un té. Estamos acá, incorrectas. Ya no sé qué. ¿Pero qué queremos que hagas? No sé, vos trajiste algún chiche, traes algo nuevo, porque luna se trae todo el make-up en la práctica. No, yo lo que hago es nos hacemos las fotos de look para que nos pongamos en las redes sociales y recién había alguien que había traído maní de un chivo y obviamente probamos la bolsa de maní y entre luna, yo y un par más que no voy a nombrar, nos ponemos en toda la bolsa.